Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Disponemos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso os ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Comienzo de la carta a los hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Adorad a Dios todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Adorad a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Adoradlo todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. 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 Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Ezebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Ezebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momento para meditar estas palabras del Señor en el evangelio. Hoy aquí en Portugal celebran la fiesta del bautismo del Señor, fiesta que en España se celebraba ayer, y por eso la lectura de hoy corresponde a la misa que se celebra en España el lunes primero del tiempo ordinario. Justo después de haber inaugurado el Señor su ministerio público en el Jordán, escuchamos su primera predicación y el primer llamamiento de los apóstoles. Es una página importantísima del evangelio. Es precioso cuando consideramos que el Señor nos llama a seguirle. Y es importante que caigamos en la cuenta de que es el mensaje central, porque cuando el Señor subió a los cielos, le dijo a los apóstoles, id al mundo entero haciendo discípulos. Luego bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él les había enseñado. Pero lo primero de todo, les dijo, haced discípulos. Y hacer un discípulo, ser una persona que sigue al Señor, es algo precioso. Si se considera por un lado, por la parte del Señor, quiere decir que Él, antes de que nosotros le buscásemos, ha venido. Él se ha hecho hombre. Él se ha humillado, siendo Dios, ha aceptado la condición humana. La condición humana que nosotros poseíamos caída en el pecado. Se ha humillado. Ha venido a morir por nosotros. Manifiesta un amor inmenso. No ha esperado a que fuéramos nosotros, porque eso era imposible, sino que Él ha venido a rescatarnos. Él ha venido a mostrarnos el sentido de nuestra vida, porque nos pide que le sigamos, porque quiere llevarnos a un destino feliz. Y además, Él quiere acompañarnos en cada momento. Si se compara con la pena, la miseria de las vidas de tantas personas que no saben que alguien está con ellos, que alguien les guía porque su vida tiene un sentido, que piensan que están solos. Qué hermoso es considerar cómo Dios mismo es quien ha venido a rescatarnos, quien nos muestra el sentido de nuestra vida, la meta feliz que podemos alcanzar. Y cómo nos ofrece su compañía. De nuestra parte, hay algo que hacer también en el seguimiento, que es seguir, que implica el ser dócil, el confiar, fiarse del Señor, de conocer que Él es más sabio que nosotros, que Él sabe mejor que nosotros cómo dirigir nuestra vida. Es precioso cuando tenemos a alguien en quien confiar y a alguien de quien fiarnos. Es duro cuando a uno le piden que obedezca de una forma absurda, sin sentido, pero es precioso cuando alguien se acerca y es digno de confianza, y uno puede fiarse en Él. Pues ojalá que el Señor, al principio de este tiempo ordinario, nos conceda vivir siempre en su seguimiento, conscientes de su presencia con nosotros, conscientes del horizonte que abre en nuestras vidas. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra y presente en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen hambre y sed de justicia, por los misericordiosos, por los limpios de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que peregrinamos a este santuario de Fátima, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo y concédele los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por la intercesión de Santa María, madre de tu hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica, acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vinos en este cáliz en para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios vivo, que por un tal del Padre y por un tal del Espíritu Santo viste con tu Mestre en el mundo. Dios, en la recepción de tu cuerpo y por un saludo de todas mis culpas y en tu alma. Cédate, compréis y en tus movimientos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Bienaventurado el vientre de María, la Virgen que llevó al Hijo del Eterno Padre. Gracias. 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 Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Se bendicen los objetos religiosos. Bendice, Señor, estos objetos que portan los fieles derraman en sus corazones la gracia que Tú quieres concederlos para que crezcan en santidad en la filiación mariana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Adiós. Amén. Amén. Se bendiga. Amén. Amén. Ekañtete. Amén. 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 Amén.